Muy buenas noches a todos. Arrancamos semana y lo hacemos desde Valencia. Policías y peritos investigan si el incendio de la ciudad de La Luz fue un accidente o una negligencia. ¿Dónde se originó el fuego? Ahí está la clave. Se investiga cómo ha sido el origen y las causas del incendio en el barrio del Campanar en Valencia en el que han muerto hasta el momento 10 personas y 15 han resultado heridas. De ello dependen las respuestas a una serie de preguntas a los detalles del origen y las causas del incendio. ¿Cómo comenzó exactamente? ¿Fue una negligencia? ¿Fue un accidente? Y detenido un joven de 23 años por matar de un puñetazo a otro en una despedida de soltero en Burgos. Tremendo. Según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado, el detenido propinó un fortísimo puñetazo a la víctima, lo que provocó su fallecimiento de forma prácticamente instantánea. Y el desencadenante pudo haber sido, fíjense, la condición de vecino de Valladolid del fallecido. Si bien aún se está investigando la motivación de la agresión, tranquilo que se te matará nueve detenidos por dar el timo del sicario a clientes de prostitución. Nueve personas han sido detenidas en Valencia, Cantabria y Valladolid por haber estafado a 32 personas, todos clientes de páginas web de prostitución o contactos de pago, con el llamado timo del sicario, la amenaza de recibir una paliza o algo peor si la víctima no paga una extorsión que, en un caso, ha llegado a subir hasta los 12.000 euros y prisión para un padre en Castellón por violar a su hijo, a su hija, perdón, lo hacía desde que la pequeña tenía sólo ocho años. El reo, de 66 años y nacionalidad española, vecino de la capital de La Plana, habría tenido encuentros de esta índole con su hija desde que ésta tenía ocho años, es decir, durante seis, ya que actualmente tiene 14 años y la adolescente en estos momentos se encuentra tutelada por los servicios sociales de la Generalitat Valenciana. Investigan a un profesor de un colegio de Torrelodones por la agresión sexual a dos niñas muy pequeñas. Cinco años, concretamente, según estas fuentes, el profesor fue detenido la semana pasada y tras comparecer ante el juez quedó en libertad con la prohibición de acercarse a las víctimas o al centro educativo con retirada de pasaporte y con la obligación de comparecer cada semana en el juzgado. El arrestado ha negado todos los hechos y dos detenidos por robar 300.000 euros a varias octogenarias. Los detenidos utilizaban siempre la misma metodología para perpetrar los hurtos. Primero elegían a sus víctimas en los supermercados del entorno de la casa y se aseguraban de que no encontrarían a otras personas en las viviendas. En todos los casos denunciados, las mujeres víctimas de robos tenían movilidad reducida y aproximadamente entre los 85 y los 92 años. Y ya ya en el cadáver de una mujer que llevaba meses en el interior de una maleta. Brutal, ¿eh? Pues esta mujer llevaba descuartizada en una maleta no desde ayer ni desde navidad, no, no. Desde el pasado mes de agosto. La maleta que llevaba en ese lugar desde agosto, según una vecina, estaba plastificada por fuera con una máquina como la de los aeropuertos con las que suelen plastificar los operarios las maletas. El cuerpo se ha encontrado en avanzado estado de descomposición. Se encontraba semidesnudo, con una tela sobre la cabeza y muy deteriorado, pero no estaba descuartizado, sino entero. Ya se han abierto dos vías de identificación y un hombre le rompe el cráneo a su casera con la que vivía en el barrio de La Peseta, en Madrid. Dice, le he pegado hasta que me he cansado. Sí, sí, estas son las palabras del delincuente. Los agentes han encontrado a María, de 50 años, tirada en la puerta de su habitación semi-inconsciente y con evidentes golpes en la sien, el cuello y la clavícula. La labor de este primer indicativo para salvar su vida es vital de inmediato. Solicitan asistencia médica y tratan, no sin dificultades, debido al grave estado de la afectada, de ponerla en posición lateral de seguridad, pero nada, no se consiguió nada. Ella murió y casi al unísono, su marido confiesa ser el causante de la brutal paliza. Y un hombre asesinó a su mujer en un pueblo de Ciudad Real. Ambos tenían una criatura de tan solo ocho años. Tras conocerse el asesinato machista de esta mujer, un equipo de psicólogos se ha desplazado al centro educativo donde estudia el pequeño, el menor de la pareja. No hay antecedentes de denuncias previas por violencia de género, según ha señalado la Guardia Civil. Pues señoras, señores, esto y mucho más aquí en La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. Y ya saben que el primer paso es presentar a nuestro equipo de expertos, a nuestros invitados. Comenzamos, bueno la verdad es que todos son fieles a este programa, colaboradores desde el inicio. ¿Cómo estás Miguel Sánchez? ¿Super poli? Hola, buenas noches. ¿Super poli o policía, policía, policía? Bueno, dejémoslo en policía a secas. Tú a secas, nunca. Jamás. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás Manuel Bernaldez? Muy bien, buenas noches. Abogado, ¿cómo va todo? Todo bien. ¿Has pasado bien el fin de semana? Muy bien, lo ha pasado muy bien con toda la noticia que hay. Algunas terribles. La verdad es que sí, tremendo. Entre la agenda de sucesos y la agenda política, que no sé dónde hay más sucesos, todo hay que decirlo. Pepe Bonet, ¿cómo estás? Abogado. Hola, buenas noches María José. Buenas noches a todos los telespectadores que nos aguantan, incluso este tartamudeo que me ha asaltado ahora. Esto nos pasa de vez en cuando. Es el directo. Efectivamente, esto nos pasa, les recuerdo, también abogado al igual que Manuel Bernaldez, este caso del bufete Trigo Figueroa y Bonet. Pues así vamos a arrancar, lo hacemos en Valencia. Bueno, la verdad es que la semana pesada, cuando nos despedimos, el suceso de Valencia no había tenido lugar. Ha sido tremendo, hemos podido asistir a los vídeos, a las historias que hay detrás de cada una de las tragedias que ha tenido lugar en Valencia. Pero hoy nos preguntamos, hay muchas preguntas todavía, señores. ¿Ha sido un accidente? Puede ser que haya empezado por algún cortocircuito, dicen, ¿no? Parece ser que sí. Un cortocircuito de un balcón y tal. Pero de todas maneras, lo que revela esto es la desprotección absoluta en la que vivimos con la cantidad de normas que hay. O sea, somos un país hiperregulado. 40 años después del incendio del Cala 20, vimos en otro programa los incendios de las discotecas por el Levante también que hubo. Un auténtico desastre. Ahora pasa esto en Valencia. Alguien quiero recordar. Sí, eran unas discotecas que no tienen arreglo esto. O sea, hay ITV de edificios, hay seguros contra incendios, seguros de las comunidades, seguros de hogar. Y nadie se preocupa antes de todo eso, de revisarse los edificios, tienen las medidas aún no correctas de edificación y de construcción. Aquí hay una cadena de negligencias impresionantes. Desde el constructor, el promotor, las compañías de seguros mismos. O sea, una compañía de seguros que hace un seguro de todo el edificio, ¿cómo no se preocupa antes de hacer el seguro de incendios de revisar cómo está el edificio? O sea, únicamente quieren cobrar la prima y luego cuando llega dice, bueno, vamos a verlo y pongo aquí una oficina para atenderlo. Bueno, sería lo menos que no los atendiese, ¿no? Después de haber cobrado una prima millonaria de seguros. O sea, que eso es una auténtica vergüenza. El banco mismo que financia la construcción se tenía que preocupar. Es el que te ha dado los recursos para construir algo. En el derecho a un glosajón sería responsable. Sería el que ha suministrado los recursos necesarios para construir algo que ha causado un daño terrible. Al hilo de este comentario que hace Manuel Bernaldez. ¿Cómo estamos, Pepe Boneto? Y hemos comido aceitunas o algo de esto. ¡Qué barbaridad! Sí, la policía científica y los peritos investigan cómo ha sido el origen y las causas del incendio. De sus revelaciones va a depender el cobro de las compensaciones de los aseguradores de los vecinos que se han quedado sin hogar. De ello, dependen las respuestas a una serie de preguntas, a los detalles del origen y las causas del incendio. ¿Cómo ha comenzado exactamente? ¿Fue una negligencia? ¿Fue un accidente? ¿Cubre el seguro del hogar del propietario donde empezaron las llamas que determinarán las aseguradoras del resto de los vecinos? La verdad es que a lo que ha dicho Manuel Bernaldez, con mucho acierto, hay que unir también la responsabilidad de la Administración. Porque la Administración, no olvidemos, es quien da los permisos de construcción, la licencia de primera ocupación y debería de vigilar este tipo de cosas. Sí es cierto que la legislación, a ese respecto, tampoco está muy al día. Entonces, aquí, en este país, siempre esperamos que pase algo. Pero que han pasado 40 años de Alcalá, ¿eh? Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Fue en 1983. Sí, pero no se han tomado medidas al respecto. Increíble, ¿eh? Sí, es verdad que sería bueno también, sin olvidar todo lo que estamos comentando, la felicitación al cuerpo de bomberos, al cuerpo de policía, que la actuación heroica salvó vidas y, desde luego, actuaron como deberían de actuar. Y al conserje, ¿eh? Y al conserje. Hay unas historias preciosas. Miguel, ¿haces algún comentario que nos está esperando Sergio Belvís en Valencia? Sí, yo quiero decir que estas cosas a todo lo pasado se pueden criticar, pero es muy difícil y estos hechos suelen ocurrir de vez en cuando, por suerte, bastante de vez en cuando, pero algunas veces un accidente, porque realmente ha sido un cortocircuito, yo creo, y que la casualidad de que los moradores de esa vivienda no estaban en casa. Si hubieran estado, porque están cinco minutos el vecino grabando, y eran unas llamas que eran pequeñas, si hubieran estado los moradores en casa, lo apagan y no hubiéramos estado hablando de esto. Hay algunas veces que un hecho de esto se produce por una serie de circunstancias, todas encadenadas. Es algo terrible, que eso arde como una tea, es increíble, ¿eh? Sí, pero ese es otro problema, que la fachada que estuviera recubierta con un material que fuera inframable. Bueno, es otro tema, ese es el tema. Ese es el tema esencial. Es el tema. Vámonos a Valencia, señores. Vicente Belvís, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que desde que tuvo lugar los hechos, Vicente Belvís, nuestro compañero, la verdad es que creo que casi no ha pegado uno de los hombres mejor informados sobre este suceso. ¿Qué se cuenta, Vicente, en estos momentos, más allá de este drama humano terrible, no? Bueno, el otro día ya hablamos de este drama humano. Nosotros, a pesar en Noticias Ciudadanas, a pesar de nuestros escasos medios, hemos estado cuatro días al pie del cañón informando. Y todavía lo vamos a estar porque tenemos actualmente, ahora mismo, me voy otra vez al Palacio de la Generalitat, porque está, Su Majestad, los Reyes de España, reunidos con las autoridades. Y supongo que luego nos hará una pequeña declaración a la prensa, con la que también nos daremos cuenta. Pero bueno, yo lo primero quería decir que el incendio, ya sabemos prácticamente que va a ser fortuito, ha sido un cortocircuito, se produjo en la vivienda número 86 de uno de los edificios. Y realmente lo que sabemos un poquito, la cronología, me gustaría hacerte una muy rápido. Creo que es una vivienda que su propietario está de viaje, creo que por lo que nos han comentado en Madrid, además de viaje de trabajo, con lo cual no había nadie. Nadie se percató del pequeño incendio. Claro, directamente se empezó a incendiar la vivienda y hasta que no, por el calor, no estayeron los cristales de la fachada y salió al exterior y empezó también a haber humo a lo largo de las zonas comunes del edificio. Nadie se percató del incendio. Eso lo primero, el incendio. Cuando sale el exterior son aproximadamente las cinco y media de la tarde y diez minutos después. Lo que nadie puede entender es que sí que es verdad que hacía un fuerte viento de poniente. Aquí el poniente para nosotros es calor. Habían aproximadamente 25 o 26 grados de temperatura para ser febrero. Una barbaridad y unas rachas de 60 o 70 kilómetros hora. Pero incluso los propios bomberos dicen que lo lógico hubiera sido que el fuego hubiera ido y hubiera afectado al balcón de la casa contigua de arriba como mucho y como soplaba viento de poniente de al lado. Pues no. Vimos que directamente esa planta octava bajaba a la séptima, con lo cual nos da a entender que algo en la fachada no estaba bien. Y en prácticamente 15 minutos se prendieron seis plantas del edificio y se prendió en poco más de 40 minutos todo, absolutamente todo uno de los dos edificios. Una vez estaba en llamas completamente, los bomberos se encaramaron dentro del edificio porque además recordemos que, por suerte, primero la hora que se produjo, que había mucha gente que estaba con los niños en el parque, estaba trabajando. Y luego, sobre todo, que el parque de bomberos de Campanar está aproximadamente a 300 metros de donde se produjo el incidente. Con lo cual, en pocos minutos hay que recordar al héroe, al héroe de todo esto. No son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que también lo son, pero el gran héroe de esta historia, por decirlo, una manera de esta tragedia, es el portero. El portero Julián que nada más se dio cuenta, lo primero fue llamar a los bomberos, llamó al propietario, por eso sabemos que estaba fuera de la ciudad de Valencia, y automáticamente empezó puerta por puerta a llamar a los propietarios para bajarlos. Ahí van a haber discrepancias, van a haber problemas. Ahora, el primer problema que ha surgido ya, que esto es lo malo de todo esto, es que ya antes de ayer se reunieron los afectados. Recordemos que hay 114 afectados en un hotel del centro de Valencia, que está aproximadamente a unos 4 kilómetros, pero recordemos que hay otras 300 personas, porque al final son 450 vecinos, desplazados en casas de familiares o vecinos o amigos incluso. Entonces, el primer problema fue que aquí hay un juego de intereses. Por una parte están los propietarios y por otra los inquilinos, porque casi la mitad del edificio vivían inquilinos, o sea, estaban las casas alquiladas. Con lo cual ya se han constituido dos plataformas muy distintas, porque los intereses son distintos, aunque los dos han perdido, pero mucho se ha perdido. Otra de las polémicas que me gustaría reseñar es que ahora mismo nosotros acabamos de publicar un comunicado del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, porque se está poniendo en tela de juicio que, sobre todo, una de las familias que todos sus integrantes, sus cuatro integrantes, fallecieron, eran unos padres y unos hijos, creo que era la planta 10, que empezaron a bajar las escaleras y aquello estaba completamente lleno de humo. Lo que no hemos contado por no entrar en morbo es que parece que ya habían perecido en las escaleras algún vecino y no quisieron que vieran estos hechos los niños y los mandaron otra vez a la casa para arriba, porque, como vimos, el protocolo decía que, claro, la parte más segura es normalmente los baños, que pusieron toallas en la puerta y lo que se suele hacer. El problema es que los bomberos, cuando les dijeron eso, no sabían lo que estaba pasando en el exterior. Esto va a traer sus problemas. Y, ojo, porque tenemos al final 17 personas heridas, todavía hay dos bomberos que están en el hospital, aunque ya se están recuperando. De las 17, 8 son bomberos, 10 personas fallecidas, pero, por ejemplo, tenemos 48 perretes y 36 gatos que han perecido. Ay, qué horror, Dios mío. Yo también, con lo cual esto es un drama, el edificio está ahí, se va a volver a entrar durante las próximas semanas para saber lo que ha pasado, pero, además, lo que podemos decir es todo lo más que podía haber pasado, porque hemos sabido que la suerte, entre todo esto, es que el edificio de 14 plantas y el de 10 contiguo tenían tres sótanos, los sótanos han permanecido intactos, los bajos comerciales también están bastante intactos, porque resulta que había un entresuelo que no estaba ocupado por nada, hizo de puertafuegos, pero, ojo, en las plantas bajas había una empresa, un Teddy, se llamaba, una cadena comercial, pero había un concesionario de vehículos eléctricos y lo que hemos sabido, cuando los vecinos les han dejado acceder a llevarse, por lo menos, lo único que les queda, que son sus coches, es que en el tercer sótano había más de 30 plazas alquiladas con coches eléctricos de alta gama de este concesionario. Impresionante, tremendo, tremendo. Es complicado, pero aquí seguimos intentando sobreponernos y las autoridades sí que están empezando a dar ayudas, a hacer cosas, pero es completamente insuficiente. Sabemos que hasta el jueves no entrarán en un edificio que casualmente compró el Ayuntamiento de Valencia para alquiler social, son 131 viviendas, pero, ojo, el edificio de Campanar, al barrio de Zafranar, está aproximadamente a 7 o 8 kilómetros, con lo cual habrá que escolarizar a los niños en otros colegios, habrá que trasladar muchas cosas. Un drama, un drama, un drama, un drama tremendo, pero sobre todo es el drama de la pérdida de vidas, la pérdida de esas 10 personas y de todos esos animales. ¿Qué dolor más grande? Vicente Belvís, muchísimas gracias. Enhorabuena por ese trabajo. Déjame decirte solamente que, por desgracia, además no se prevé fecha de ese pelio de las 10 personas porque solo se ha conseguido identificar a tres. El resto se ha pedido a todos los familiares muestras de ADN para poder compararlas y poder sacar de los cuerpos calcinados lo que haya. Así que el drama va a seguir durante semanas y nos va a tener en la retina meses por lo menos. Vicente Belvís, repito, muchísimas gracias. Enhorabuena, un trabajo encomiable. Un saludo, compañero. Muchísimas gracias por contárnoslo aquí en la huella del crimen. Gracias. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y efectivamente ese protocolo que les habían dado de ir al cuarto de baño. Ha sido la trampa. Qué horror, Dios mío. Pero de todas maneras, María José, hay un hecho, yo creo que es increíble, que demuestra la debilidad o la situación tan desprotegida que están las comunidades. El más mínimo incidente se está hablando, no, es un cortocircuito, un piso. Y hay que ver la que se arma. Porque es que la construcción tiene que estar mal hecha. O sea, es un cortocircuito que es muy normal que no esté el propietario o el inquilino de la vivienda. Y se produce lo que hemos visto, ese edificio hay que tirarlo ahora mismo. El pretender de que ese edificio… Pues hay otros parecidos, sé, con las mismas construcciones. No, no, pero ese en concreto lo tendrán que tirar, porque se ha arrasado arriba abajo. Hombre, no va a servir ese ya, lógicamente. Se va de arriba. O sea, hay un problema hasta en los residuos. ¿Dónde van a parar todos los residuos que hay ahí? Ahora, en tema de policía científica, en el piso, lógicamente ya tiene ubicado el piso. Ahí tiene que ver exactamente en qué habitación es. Hay que hallar el foco del incendio. Cuando allí en el foco el incendio van a ver… Pero vamos, yo creo que es un cortocircuito. Pues si no estaban los inquilinos, pues está, yo creo que ahí es blanco y en botella. Lo único que quería decir es que con respecto a las víctimas, hay que ser cautelosos, porque parece ser que están identificadas, pero puede ocurrir hasta que no tengamos la prueba, la certeza, la ADN. Sí, no todas, creo que está faltando algunas. Pero no tenemos que tener ADN, ADN. Claro, están pidiendo ADN. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que haya un intercambio de familias, imagínate, que estén fuera. O alguien de visita. Alguien de visita, intercambio de familias, que algunas veces se alquilan los pisos. Y entonces hasta no tener eso lleva días, hasta no tener la certeza con el ADN. Había muchos extranjeros. Por eso, por eso. Entonces, con ADN con las familias, vamos a identificar a las víctimas, pero de momento no se puede asegurar. Yo creo que el conflicto de interés que ha hablado el compañero entre el inquilino y el propietario, yo creo que es un conflicto realmente irrelevante, porque el inquilino, hombre, habrá perdido todo, aparte del que haya aparecido, ¿no?, por supuesto. Pero el que habrá perdido sus bienes, puedo decir, muebles, el contenido de la vivienda. Pero no es el propietario, no le afecta lo que es el continente. El contrato de alquiler se habrá extinguido porque no hay ya local o vivienda para alquilar. Se tendrá que buscar otra vivienda, pero el problema es para el propietario. El propietario que se ha quedado sin vivienda y que además tiene la deuda del préstamo con el banco. Sería importante apuntar una cuestión que casi siempre olvidamos. Dentro de las felicitaciones a los profesionales, hay que incluir a los profesionales periodistas, porque si no fuera gracias a ellos, ignoraríamos muchas de las cosas que ocurren y en este caso muchísimo más. Desde luego, lo importante ahora mismo, al margen de saber dónde ha ocurrido, en qué sitio ha comenzado el incendio, es acelerar todo lo posible las indemnizaciones. Las indemnizaciones y los primeros pagos que esas personas que se han encontrado hoy en día con cero pesetas, con cero euros en la calle, esa gente necesita que las indemnizaciones lleguen pronto, independientemente que después se den disputas. Pues onda que no pidan nada. Señores, tenemos que hacer un alto en el camino. Por cierto, ¿tenéis planes para este próximo fin de semana? ¿Nadie tiene planes? Sí, yo posiblemente corra una medio maratón. Pues yo os voy a dar ideas, a vosotros y a todos los telespectadores, porque este próximo fin de semana vuelve no solo militaria. Este próximo sábado, día 2, y domingo, día 3, arrancando este hermoso mes de marzo, se celebrará en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid la Feria del Coleccionismo Militar, no solo militaria. Compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas, cascos, qué sé yo, lo que busquen lo encontrarán. Y además, exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, zona Airsoft con galería de tiro para los más peques. Entrada es un donativo para la Fundación Don Rodrigo de 7 euritos nada más. Pero los niños menores de 12 años entran gratis. Más información, muy fácil, www.nosolomilitaria.es Nos vamos pero regresamos enseguida porque nos queda todo el programa por delante. ¡Gracias! Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud. Con Miguel Sánchez, con Pepe Bonetti, con Manuel Bernaldez hoy en la huella del crimen. Vamos a cambiar de asunto, aunque dedicaríamos, como no puede ser de otra manera, todo el programa al drama vivido en Valencia. Tenemos que cambiar de asunto, pero antes de ello quería Manuel Bernaldez hacer algún comentario sobre la situación económica en la que quedan estas personas tan terrible. Quería simplemente puntualizar que la hipoteca en realidad se ha extinguido porque ha desaparecido el objeto que era el contenido de la garantía, que era el inmueble. Lo que pasa es que el banco lo que tiene es un préstamo con una garantía hipotecaria y los clientes se van a encontrar ahora con un préstamo personal que van a tener que asumirlo y bien será cancelarlos o pagarlos en el plazo que le hayan dado o el banco tendrá que negociar con ellos. No olvidemos un hecho de que el banco lo tendría en su balance como un préstamo hipotecario y ahora se va a encontrar con que lo tiene que recalificar como un préstamo personal con todas las dotaciones que eso conlleva, etc. O sea que también es un problema para el banco acreedor, evidentemente. Pero lo más terrible son las vidas que se han perdido, las vidas de esos vecinos, las vidas de los animales. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Tranquilo que se te matará! Este es el titular. Nueve detenidos por dar el timo del sicario. Al parecer era una red de prostitución. Nueve personas han sido detenidas en Valencia, en Cantabria, también en Valladolid, por haber estafado a 32 personas. Todos clientes de páginas web de prostitución o de contactos de pago con el llamado timo del sicario. La amenaza de recibir una paliza o algo peor, si la víctima no paga una extorsión que en un caso ha llegado a subir, fíjense ustedes, a 12.000 euros. Enseguida nos vamos a, por más información, nos está esperando Jorge Vázquez, pero vamos con una primera rueda. Miguel, tremendo tráfico, prostitución y maleantes, claro. Maleantes, pero que es un timo, es una estafa bastante frecuente. En realidad es más una estafa, es un chantaje. Porque alguien o bien consulta páginas eróticas o bien contrata, incluso algunas veces contrata a una señorita y luego es una persona que es objeto de chantaje porque está casado o porque no quiere que su reputación se venga abajo y luego le extorsiona. Si pagas la primera vez, eso es lo peor que puede hacer. Ah, porque el señor está casado, claro. No, hombre, puede estar casado, puede ser el director de una empresa al que luego le quieren chantajear, pero bueno, generalmente casados que contratas, tienes un contacto y algunas veces ni siquiera hacen uso del servicio. Basta con que contacten y luego a lo mejor ni siquiera van a la supuesta cita y luego ya le extorsionan directamente. Es una cosa bastante frecuente. Lo peor, sí, algunas veces, pero no tiene que haber ni siquiera una señorita, es simplemente por internet. ¿Qué ocurre? Que como pagues una vez, te tienen pillado y luego son avariciosos. Te piden una segunda, una tercera y una cuarta. Ahí lo que no hay que hacer es pagar nada. Díselo a mi mujer que yo creo que estará orgullosa de ello. Esa es la postura que hay que hacer. No, 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 pero hay que adoptar esa postura. Como hizo el presidente de Estados Unidos. Efectivamente, efectivamente. Es decir, no, mira, yo no te voy a pagar ni un duro. Manda el vídeo, manda lo que quieras, manda el contacto a todos mis contactos. Te lo voy a pasar yo directamente para que no lo busques. Pero Miguel, es frecuente. Sí, sí, muy frecuente. Yo he hecho denuncias por un tubo de este tipo. Vamos a buscar más información. La tiene toda Jorge Vázquez. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado. Me encantada, como siempre, que estés en este tu programa. Nos decía Miguel que conoce perfectamente esta estafa, que más que una estafa es un chantaje. Parece ser que el problema, Jorge, fundamental es que, claro, las víctimas se avergüenzan de ir de prostitutas. Efectivamente. A mí la palabra que se me viene a la cabeza es escalofriante con este tipo de delitos, que además es el polo opuesto de esos engaños burdos, nimios, que se podrían solucionar con un mínimo de diligencia, de los que ya hemos hablado en tu programa este año, me acuerdo que el año pasado. Yo me refiero siempre a ellos como el tonto del bote, que es una presión muy gráfica. Aquí no. Aquí estamos ante un tipo de engaño, estafa, distorsión, en la que podemos caer todo el mundo por cuanto se aprovechan efectivamente del factor humano. Yo no sé lo que han dicho en el plató, pero yo no quiero ser alarmante, pero me consta que este tipo de delitos se está extendiendo más allá de las páginas de prostitución, de contactos y de citas, se está extendiendo a otros ámbitos, incluido el laboral. Imaginémonos una persona que está buscando trabajo y que se encuentra con una extorsión además de este tipo. En definitiva, otra modalidad más de delitos cibernéticos, que como bien dices, explota lo que es el miedo, esa vulnerabilidad de las víctimas. Además, pensemos en lo que produce nosotros escuchar la palabra sicario. A uno se le ponen los pelos de punta. Por tanto, utilizan esto para efectivamente amenazar a personas con causarle lesiones, con causarle incluso la muerte, si no atienden a unas determinadas partidas económicas que van exigiendo y crechendo. ¿Qué ocurre? Que estas personas, como bien dice María José, no denuncian. Primero, porque tienen temor o miedo a que se consuma la amenaza, pero también porque tienen esa vergüenza de explicarle a su mujer o a su marido porque está en una casa de citas o incluso a la propia policía. Además, imagino que le habréis comentado, este tipo de mensajes va con una serie de imágenes, incluso vídeos terroríficos de mutilaciones, decapitaciones. En definitiva, hay imágenes sangrientas que impunden el temor en cualquier persona y por tanto usan esa tecnología para, junto con el factor humano, crear un cóctel perfecto que dé lugar a este tipo de amenazas y se consuman. ¿Qué delitos cometen este tipo de personas? Pues no son delitos de baladí. Además de extorsión, estamos hablando, lógicamente, de amenazas, estamos hablando de estafa, estaríamos hablando de blanqueo de capitales e incluso de suplantación de identidad y, cómo no, organización criminal. ¿Qué significa esto? Pues que hablamos de penas de prisión elevadas, pero esto parece no intimidar a este tipo de personajes que, lógicamente, conocen lo difícil que es la identificación, el seguimiento y la detención de sus personas, lógicamente, por cuanto opera normalmente con teléfonos, con tarjetas o bien con teléfonos sacados a nombre de otra persona a quien suplantan la identidad con documentación falso y, por tanto, es muy difícil. Y, para terminar, decirte respecto de la prevención, lo más importante de todo esto son, aparte de programas como el tuyo, como el nuestro, pues, lógicamente, salís de este tipo de páginas web de contactos. Evidentemente, esto es lo primero. Primero, porque además tienen poca seguridad, invierte muy poco seguridad y, además, suelen ser páginas falsas que aprovechan los ciberdelincuentes para atraer al contacto. Es decir, ellos creen que contactan con personas para tener citas y, realmente, contactan con delincuentes que les extorsionan. Por tanto, hay que denunciar el número, denunciar a la policía y, lo más importante para mí, la regla de oro crucial en este tipo de delitos es mantener la calma inicial y no entrar en pánico en los minutos posteriores a recibir un mensaje, porque esto es lo que ellos buscan y, si se consigue esto, todo está servido. Hay que bloquear automáticamente ese contacto y no seguir ni la más mínima instrucción. Te diría más, ni siquiera comunicarse con ellos, entablar un mínimo chat, una mínima conversación, porque esta gente son, comillas, profesionales y, a la mínima que se ve la oportunidad, nos van a preso de ahí, nos van a convencer y, finalmente, vamos a desembolsar esa cantidad económica que nos están requiriendo. Pues muchísimas gracias por la información siempre fabulosa de Jorge Vázquez y, también, por esos buenos consejos para prevenir. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jorge. Otro para todos, igualmente. Un abrazo. Un saludo. Miguel. No, quiero decir que, aparte de no pagar, porque aquí esta gente ha ido un pasito más. Generalmente, lo que hacen es extorsionar por el tema sexual. Aquí ya amenazan, te mando a un sicario, dan un paso más, pero, vamos, esto no es creíble en este tipo de delitos. Lo que tiene que hacer es, directamente, no pagar. Y fuera. Y denunciarlo, ¿no? Y denunciarlo, hombre, ya lo doy por supuesto. Exactamente. Ir a la policía, quedarse con todas las pruebas que puedan quedarse, es decir, ya sea un pantallazo, ya sea un mensaje, todo eso aportárselo a la policía y, por supuesto, cortar de raíz cualquier tipo de conversación con esta gentuza. Entonces, dejen de tener miedo si es que en algún momento alguien ha cometido, vamos a decir, un desliz, que ni siquiera es eso, porque la infidelidad ya no está penada. Entonces, por favor, es mejor hablarlo con la mujer, con la esposa, con la compañera, con la familia y decirle, mira, me ha pasado esto, en lugar de coger y hacerles el juego, que es pagar y pagar y pagar, porque estos no tienen fin. Con lo cual, lo mejor es eso. Efectivamente, una vez que se paga una vez, hay que pagar siempre. Bueno. Te iba a comentar una cosa, hablando de infidelidades, de adulterios, que efectivamente se despenalizó hace siglos, pero ahora, por la vía de hecho, a consecuencia de tanta violencia de género... No siglos, ¿eh? No siglos. Bueno, no siglos, pero a lo que me refiero, que ahora, por la vía de hecho, se ha vuelto a penalizar. Porque basta que una mujer sienta que ha sido maltratada por un tema de cuernos, que realmente hay libertad, para que termines, no digo aquí los presentes, en el calabozo. No sé si le he explicado algo. Efectivamente, maltrato psicológico. Bueno, ha sucedido en Burgos, tremendo. Resulta que una persona estaba, pues, celebrando una despedida de soltero. Resulta que otra persona, es una noticia que recorre la médula espinal de todos los medios de comunicación, pues, resulta que le pega un puñetazo, termina con su vida, pero, ojo, es que parece ser que la razón era que la víctima había nacido en Valladolid. Ha sido detenido un joven de 23 años por matar de un puñetazo a un hombre en Burgos. Tiene, como les decía, 23 años y como presunto autor material de la muerte de este joven en la plaza Flora de Burgos en la madrugada del sábado. La Policía Nacional dice que propinó un fortísimo puñetazo a la víctima, lo que provocó el fallecimiento. Dicen que de forma prácticamente instantánea. Yo, por lo que he leído, la noticia, si la lees así, simplemente como tú la has leído y viene a la prensa, parece que es un loco que odia a los de Valladolid. Y yo creo que no, ¿eh? Porque, además, ahí hay una declaración muy curiosa de los dos equipos de fútbol. Del Burgos y del Valladolid. Vaya el artículo en vez de la contracción. Claro, claro. Es por no ser del Burgos. Yo creo que es una discusión. Del Burgos. Claro, el agresor es del Burgos. Y el otro venía de Valladolid. Y, curiosamente, los dos equipos han publicado una noticia criticando lo que ha sucedido. Tiene toda la pinta que es una discusión entre hinchas fanáticos del fútbol. Uno del Burgos, que están, además, en el mismo grupo de la liga, en la segunda, bueno, la primera, ahora que se llama, uno del Burgos y otro de Valladolid que han discutido y que lo ha matado. Es increíble, ¿eh? Es un ultra del Burgos que ha agredido a uno que debe ser de Valladolid. Lo que sí que es curioso es que, al principio, cuando va al hospital y luego muere, no piensan que ha sido una agresión. Ha sido después, cuando han visto que ha sido de un golpe, la policía se ha liado a tomar declaración. Pero, pero José ha hablado de que era una despedida. Sí, pero porque la noticia viene como que es de la ciudad y realmente es del equipo de fútbol. Si me permitís, os doy algún dato. Efectivamente, tal y como dice Miguel, la investigación está siendo especialmente compleja. Y, en este caso, el dato que os doy es, ante la falta inicial de testimonios que hacían presumir una muerte no violenta y la dificultad de identificar a los jóvenes implicados y de que estos recordasen con claridad los hechos, dada la hora en la que ocurrieron y el nivel de intoxicación etílica de muchos de ellos. Bueno, eso también se ampara, se amparan en eso para descargarse un poco de culpa. Hay que recordar que también un caso luctuoso ocurrió en su día en el estadio Vicente Calderón, lo que es en los aledaños de Vicente Calderón, con un aficionado de la Real Sociedad que falleció precisamente ante una disputa, ante un choque entre ultras. ¿Qué es lo que, de alguna manera, puede pasar en este caso? Hay que fijarse que el fallecido tenía 32 años y el detenido, que ya está detenido, 23. El agresor ya tenía 23. Con lo cual, fijaros hasta qué punto llegan estas cuestiones de enfrentamiento entre hinchas de un equipo, hinchas de otro. Pero además lo curioso, Pepe, es que lo que hacen, el comentario criticándolo, son los dos equipos de fútbol. O sea, que no una asociación cultural o algo. No, no, los que han ido al trapo son los dos equipos de fútbol. Luego revela que hay algo de eso, claro. Exactamente, pero tener en cuenta una cuestión, y es que los equipos de fútbol, recordad que fue algún presidente, el del Real Madrid, posteriormente el del Barcelona, el que acabó con esos ultras que estaban reconocidos como tal en esos equipos de fútbol, que se le facilitaban en los propios estadios desde lugares para depositar los elementos que utilizaban el día del partido. Banderas, otras cosas que no eran banderas. Y hay que condenar tanto de un extremo como del otro. Exactamente. Porque los que estás comentando son de la extrema derecha y estos son de la extrema izquierda. Efectivamente. En el caso este que nos ocupa. Bueno, pues se ha puesto aquí el punto sobre la I, porque esta mañana les puedo asegurar que además en diferentes medios de comunicación se hablaba de este detalle, pero bueno, ¿cómo que le han matado? Por ser de Valladolid. Por ser de Valladolid, se entendía esta mañana, a primera hora, que corrían las bromas apuntando a Óscar Puente. Y dice, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Permítanme. Pobre los de Pucela, ¿no? Que los odien tanto, ¿no? Pero parece ser que no, que efectivamente vosotros habéis aclarado que la circunstancia es por no ser del Burgos. Quiero decir que al final estamos nuevamente... No, es que uno era del Burgos y otro de la Valladolid, pero FC. Ese es el tema, la clave. Porque además es que han salido los dos equipos, que es lo increíble. Han salido a comentarlo. Por lo tanto, algo deben temer o saber, ¿eh? De momento no tenemos más datos. Esto sucedió el sábado pasado a las 5 de la mañana, no hay testigos. Los testigos que hay estaban borrachos. En fin, la cosa, la policía, la verdad es que lo tiene complicado. Y vamos con otro asunto. Prisión para un padre en Castellón. Menudo monstruo. ¿Por qué? Por violar, por mantener relaciones con su hija desde que la pequeña tenía solo 8 años. La niña ahora tiene 14. Imagínense la cantidad de años 6, ¿verdad? La muchacha, que ahora ya es un adolescente, está tutelada por los servicios sociales de la comunidad valenciana. Este señor, además de ser un ogro, también hay que apuntar en el mismo paquete a alguien que los conocía, que lo sabía lo que estaba ocurriendo. Estos señores, cuando llevan a efecto esta barbaridad, siempre presumen ante alguien de mantener una serie de relaciones sexuales con jóvenes. Entonces, alguien más lo tenía que conocer. Lo que ocurre es que ese alguien ha callado... Perdona, ¿que alguien conocía que el padre mantenía relaciones sexuales con su hija? Por supuesto, por supuesto que sí. Y entonces... La madre había fallecido. La madre había fallecido, sí, exactamente. Lo que ocurre es que este señor... Lo que no da mucho dato en la noticia, ¿no? La diferencia de edad es grandísima. O sea, hay una diferencia casi de 50 años por ahí. ¿Y que es su padre? Ya, pero me refiero que no sabemos cuál es la relación que tenía con la madre de la edad, aunque es una barbaridad en todos los casos, ¿eh? Porque es monstruoso el tema, ¿no? Pero que no conocemos qué ha pasado aquí realmente. Yo creo que nadie lo sabría porque han sido 6 años. En 6 años alguien lo hubiera dicho. De 8 a 14 años, ¿cómo va evolucionando, verdad? Una niña, desde que tiene 8 años hasta los 14, que no sabemos nada, ¿eh? No sabemos cómo la han pillado, tenemos muy poca información. No, a los 14... Es que no sabemos nada, no tenemos datos. No, cuando se hace mayor a los 14 años se lo cuenta a alguna amiga, claro. Durante esos años ha estado callando porque era su padre el temor y tal. Por eso yo dudo de que alguien supiera, Pepe. Yo creo que estas cosas se hacen partícipes porque estos disparataos, esta gentuza, lo que intenta, además de llevar a efecto esta barbaridad, es presumir, pues yo lo hago con una niña, por esas razones, por las que cada día aparecen más, aparecen más detenciones. Son 6 años, señores, es bastante difícil. Le lleva 50 años. Pero que son 6 años manteniendo una relación sexual con una niña, la niña tiene 14 años, imaginemos que efectivamente ahora la criatura no pueda más, si lo ha podido compartir con una amiga, habrán intervenido, repito que no tenemos más datos, pero con 13 años y con 12 años, no lo sé, no tenía familia. Nos hemos tenido de meses, los padres, efectivamente. Sí, pero digo la niña, pobrecita, no tendría una familia, alguien que... ¿La madre había muerto? ¿La madre? Sí, pero algún tipo de familia. Sí, pero... 6 años esta muchacha. De puertas adentro, en un hogar... No, no se mete nadie. No se mete nadie. Salgo como un escándalo o algo. Van a visitarla, pero luego se queda con la niña sola en casa, en el hogar, y de puertas adentro... ¡Qué monstruo! A ver... Fijaros bien en que cada día aparecen más situaciones como esta de las que estamos hablando hoy. Cada vez hay más pederastas... Bueno, luego vamos a ver más casos luego, ¿no? Pederastas que se dedican a hacer este tipo de barbaridades con niños, a publicarlos, a hacer fotografías, a intercambiarlo entre ellos. Eso cada día es más numeroso. Hay que acabar con esto. Y la única manera de acabar con esto, aparte de la información que se está dando, como este programa que sirve para muchas más cosas de las que parece, es... la forma de hacer es castigar severamente a estos individuos. Este tío no puede salir más de la cárcel. Lo que ocurre es que después nos encontramos... Con el sí o es sí, con el sí es sí, esas leyes, esas cosas, pues le van recortando, le van recortando años, que este tío no puede salir de la cárcel. Según yo lo veo, porque hay que ponerse en la piel de esa niña que tenía ocho años, que va a recordarlo durante toda su vida. No tiene vida ya. Claro que no tiene vida ya. Ya no tiene vida. No sé si vosotros sabéis si es mera investigación o si es condena. Eso es lo que te iba a decir. Eso porque hay que tener en cuenta, efectivamente, la presunción de inocencia. A ver, ha mandado... El siguiente caso está más oscuro. A ver, juzgado de institución número 4 de Castellón, estando en funciones de guardia, ha mandado a prisión comunicada y sin fianza... Está en prisión, ¿eh? A este hombre. O sea, el juez ha de haber indicios para meterlo... Bastantes pruebas y efectivamente tiene que tener ahí unos indicios sólidos. Está en prisión preventiva y sin fianza. Eso es lo que ha determinado el juzgado de Castellón. Bueno, aquí vamos a ver el siguiente. Que ya veréis cómo es totalmente distinto que está en libertad. El profesor es madudoso porque lo ha dejado en libertad. Ahí los jueces los criticamos porque todos los estamentos tienen que ser criticados, pero la mayoría de las veces... A veces la fantasía puede confundir con la realidad. Eso es lo que te iba a comentar en el siguiente caso. Pues nada, nuestros colaboradores han presentado el siguiente caso. Que por cierto, lógico que lo hicieran porque está estrechamente relacionado con el primero. Pues otro individuo, pero vamos a analizar el caso. La noticia es que están investigando a un profesor de un colegio de Torrelodones en Madrid por la agresión sexual a dos niñas muy pequeñas de cinco años. Un juzgado de Collado Villalba investiga al profesor suplente de un colegio privado bilingüe de Torrelodones, Greenstone, se llama el colegio, como presunto autor de dos agresiones sexuales. A dos alumnas del centro de cinco años de edad, según han confirmado fuentes jurídicas. Según estas fuentes, el profesor fue detenido la semana pasada y tras comparecer ante el juez, quedó en libertad con la prohibición de acercarse a las víctimas o al centro educativo con retirada de pasaporte y con la obligación de comparecer cada semana en el juzgado. El arrestado ha negado todos los hechos. Y además del arrestado, que ha negado los hechos, los compañeros, los profesores del propio colegio, dicen que es extrañísimo porque él no se quedaba solas nunca con las niñas. Por tanto, lo entienden como una cuestión muy extraña. Y luego además lo de interino, creo que era un interino, podemos decir, de estos que hay permanentes porque lleva como interino, hacía cuatro años, lleva cuatro años como interino. O sea, lo que hace es, todas las sustituciones que había, las ocupaba, ¿no? Y parece ser que el desempeñar ha sido bueno. Y no tiene precedentes, por cierto. A ver, os voy a dar otro dato. Una vez, porque claro, este caso ha saltado a la prensa, pues creo que hoy mismo. Sin embargo, los hechos tuvieron lugar el pasado mes de diciembre. Bien, vamos a ver qué opinan ustedes. Una vez que el caso se destapó, a finales de diciembre, el investigado se dio de baja del centro por problemas de salud, donde trabajaba de forma provisional desde septiembre a diciembre del año pasado, cubriendo una baja por maternidad. La inspección educativa se ha dirigido al centro para solicitar información sobre lo ocurrido y conocer las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los alumnos. En cualquier caso, importante que este hombre, cuando se destapan las cosas, se da de baja. Sí, este hombre está de baja médica. Y, desde luego, ante la duda, lo más efectivo es apartar a esta persona que después, si se demuestra que no tiene ningún tipo de responsabilidad, puede iniciar acciones legales contra aquellos que le han insultado, con aquellos que le han denunciado, porque estaríamos hablando ya de una denuncia falsa. Por tanto, lo más oportuno es apartar a una persona, aunque sea temporalmente, y no dejarlo ahí un poco al albur de lo que pueden decir, efectivamente. Pero también la noticia dice, María José, que la revisión médica que se ha hecho, los médicos no ven realmente nada. Lo que pasa es que los padres insisten y entonces aplican el protocolo. Y el protocolo creo que es terrible. El protocolo entra a todos los familiares. A ver qué ha pasado. Parece ser que escucharon algo raro a la niña. La llevaron al hospital, hicieron el examen médico, no encontraron nada, pero efectivamente, los padres insistieron. Como dice Manuel, los padres insistieron, activaron el protocolo y, bueno, pues… Pero nos pasa que aquí es muy difícil lo que dices de la denuncia falsa porque son niñas. Es que tienen cinco años. Claro, aquí, denuncia falsa, no cabe la posibilidad de que haya por parte de los padres. En las manifestaciones de las niñas, con respecto a lo último que has dicho, es que yo creo que al ver al padre desnudo dicen algo las niñas. Sí, yo creo que se estaba duchando. Sí, efectivamente, esto es como algo referido al colegio y por eso, pero no hay ninguna marca, ninguna señal. Pero aún así, está bien, porque en estos casos la duda siempre hay que actuar. Lo que pasa es que muchas veces al prevenir aquí, hay que ser muy cuidadoso porque se va a llevar por delante la honra del profesor. Yo tengo un amigo que es catedrático en la universidad y siempre dice, jamás en la vida, cuando entra una alumna y va a cerrar la puerta, digo, ni de risa. Las puertas abiertas, y esto lo cuenta desde hace más de 20 años. Colacel Antiox, que tenemos muchos disgustos y queremos seguir estando jóvenes, estando guapos y estando sanos. Colacel Antiox para combatir el envejecimiento. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento. Es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro cuerpo. Colacel Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre el día de Colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, pero regresamos enseguida para contarles el tramo final del programa. Colacel Antiox La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¡Suscríbete al canal! Y retomamos para contarles algunos de los casos que todavía tenemos preparados para todos ustedes porque una vez más tenemos que decir que como es posible que un programa diario como este pueda dar una información al día sobre la crónica de sucesos. Pues estamos dándole vueltas al tema del profesor que hemos comentado anteriormente. Hay algo muy raro, desde luego, si no es verdad, han terminado con la vida de esta persona. Bueno, la presunción de inocencia, ¿no? Siempre, en todos los casos, hay que pensar en ella, ¿no? Pero estos casos son delicados realmente, aunque también coincido con lo que decía Pepe, que en este caso es mejor investigarlo y apartarlo de momento, aunque si es inocente, es terrible el baldón que le ha caído a este hombre, ¿no? Y además dedicado a la enseñanza, ¿no? Dedicado a la enseñanza que naturalmente, corrígeme si me equivoco, Miguel, naturalmente esta persona no podrá trabajar, o sea que en estos momentos no puede ejercer su actividad como docente. Cuando a los docentes les piden el certificado penales, penales, no policiales, que no es lo mismo. Penales no haber sido condenado por un delito de estos, de esta índole. Entonces, de momento… Pues está claro que no. De momento no. De momento no, lo que pasa es que ahora, oye, lo que dice Manuel, cautela, ama a hacer y a investigar y ya está. Y dos detenidos por robar 300.000 euros a varias octogenarias, concretamente a cinco. Y ojo, por favor, si tienen familiares más o menos en torno a esta edad, se los ruego. Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 24 años y una mujer de 30, ambos como presuntos autores de cinco hurtos en pisos de mujeres con movilidad reducida de más de 80 años. Esto ha sucedido en Barcelona. Por cierto, aprovecho para recordar que esa maravillosa ciudad convertida hoy en un estercolero es una de las ciudades más peligrosas de Europa. Se hicieron con varios objetos, estos dos individuos, valorados en conjunto en más de 300.000 euros. La detenida se hacía pasar por trabajadora del hogar para así poder entrar en los domicilios. Los detenidos utilizaban siempre la misma metodología para perpetrar los hurtos. Primero elegían a su víctima en los supermercados del entorno de la casa y se aseguraban de que no encontrarían a otras personas en la vivienda. En todos los casos denunciados, las mujeres víctimas de robos tenían entre 85 y 92 años. Esto parece también un timo, ¿no, Miguel? El timo de la prenda en el patio, ¿no? Sí, sí, pero bueno, es una manera de engañar para penetrar en la casa, pero vamos, es un hurto agravado porque es a víctimas vulnerables mayores. Es un hurto que está penalizado porque si fuera un hurto normal ya sabes que esto es una multa. No es robo, no hay violencia. No, no, es un hurto. Hay algunas veces que, pues eso se hace empleadas de hogar, que le iban a eso, que ha caído una prenda para acceder a casa. O que va a cambiar la televisión. O que va a cambiar la televisión. A comprobar los colchones, a ver si están en buen estado. Yo he tenido de este tipo… Está claro que no hay que dejar entrar a nadie en casa. A nadie, a nadie, cantidad de ellos, hombre, tampoco podemos llevarlo al extremo límite porque cualquier día, a mí me ocurrió un caso de que ya con decirles que no entre nadie había que ponerle insulina a un señor y no había modo de romper la puerta. Hay que tener un poco la medida, ¿no? Es decir, bueno, sí que efectivamente a las personas mayores que no entran ningún desconocido. Salvo que te vayan a poner insulina. Salvo que te vayan a poner insulina. Y sobre todo, no fiarte de alguien que no has pedido. Si no has pedido un asistente social para que te vaya a pintar el pelo, a tintar, ¿no? Lo llamáis las mujeres. No, pero el pretexto… ¿Cómo se llama? A teñir, ¿no? Miguel, pero el pretexto este de que se ha caído una prenda es muy normal. Sí, sí. Creo que se ha caído una prenda, déjeme usted que lo coja. Iba con el delantal haciéndose pasar porque era vecina del… Pero ahí lo más prudente hubiese dicho, espérate aquí, voy a por la prenda y te lo daba. Y luego alguien la entretiene a la mujer para que el otro aproveche el compinche. Pero tiene que robar lo que vea de paso, ¿eh? No, 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 porque la entretiene en el pasillo y el otro en el dormitorio. En el dormitorio, registran los dormitorios perfectamente. Vamos a buscar más información. La tiene Erick Encinas. Buenas noches. Buenas noches, María José. Hola, Erick. Vaya desalmado es esta gentuza, ¿eh? Así es. Bueno, tú lo decías, ¿no? Que Barcelona se ha convertido en la líder, ¿no? En robos en España ahora mismo, ¿no? Este caso, sin duda, desgraciadamente, bueno, se saldó pues con varios robos, ¿no? Como vimos por parte de estos ladrones, ¿no? Que eran, bueno, no superaban los 30, como tú bien has dicho. Esta pareja de ladrones que ella lo que hacía básicamente era hacerse pasar por una empleada del hogar, ¿no? Y se metía y abría la puerta al otro ladrón y aprovechaban ese momento de distracción para extraer lo que podían, desde joyas hasta dinero que pidaban de las víctimas que eran, como tú bien has apuntado, octogenarias y también alguna de 90 años o 92. Era en esas franjas de edades. Las víctimas siempre las localizaban previamente, normalmente en sitios donde había gente, donde compraban, ¿no?, en supermercados. Y la policía, de momento, tiene abierta esta investigación porque no descarta que haya más implicados en este grupo criminal, ¿no? Que además cuando llegaron al domicilio de estos ladrones encontraron 10.000 euros y además de eso documentación incluso de pasaportes diversos, también alguno falso y además de eso se encontró joyas, ¿no?, joyas de las que se habían extraído en el domicilio. Algunas pues las han vendido, las han revendido, ¿no?, y por lo tanto se dedicaban a eso, ¿no? Básicamente eran víctimas, como ven, decían los tertulianos, víctimas que son débiles, ¿no?, que son más ancianas y que por lo tanto era más fácil, ¿no?, de entrar en el domicilio, pero con la excusa esa de que, digamos, se les caía también… Bueno, lo que decía la ladrona. Qué rapidez de todas formas, ¿no, Erick? Qué rapidez porque mientras que te estoy escuchando diseccionar pues todo lo que se habían llevado estos ladrones de las casas, pues me estoy imaginando pues a estas mujeres ya de edad avanzada con las cosas que tendrían en casa, pero qué rapidez porque las joyas no las tendrían puestas en el hall de entrada ni el dinero lo tendrían expuesto en un cuadro, no sé. Hay que buscar en una casa, ¿verdad, Erick? Correcto, correcto, ¿no? Imagino, bueno, lo que ha visto la policía es que a veces eran joyas, incluso que podían estar, pues algunas de ellas fácilmente a lo mejor a la vista. Sobre todo buscaban ancianas que vivían solas y por lo tanto más fáciles de, bueno, sobre todo no solo… Quiero decir que estuvieran lo más solas posible, es decir, que ya hacían un seguimiento, ¿no? Y es por eso que luego la policía, pues con la orden que han tenido judicial, ya han entrado en el domicilio de los ladrones y han extraído todo ese material, ¿no? Pero además de eso, la ladrona principal, que era la que se hacía pasar por… que tiene 30 años, que se hacía pasar por asistente doméstica, lo que utilizaba es dejar la puerta abierta, pedía a las señoras mayores que robaban, les decía que se les había caído algo dentro del domicilio o desde otro piso y era una manera de entrar. Claro, lo que hacía básicamente es que en ese rato, digamos, entre los dos, ella la entretenía a la víctima y por lo tanto el otro aprovechaba ese momento de distracción que media hora en un caso de un ladrón profesional o 20 minutos puede ser lo suficiente como para desvalijar joyas, ¿no? Tienes toda la razón. Las dos velocidades del tiempo. Erick Encinas, muchísimas gracias. Un abrazo. Un saludo. Gracias. Buenas noches. Tengo que decir que estos individuos se lo van a imaginar ustedes, ¿verdad? Tenían antecedentes. Efectivamente. Según la RAE, tintar es teñir. Ambos son correctos. Esto es lo que me dice Miguel Sánchez cuando le he rectificado que las mujeres no nos tintamos, nos teñimos. Venga, vale, Miguel, de acuerdo. Tenían antecedentes en este caso que estamos comentando. Lo habían hecho en diferentes lugares de España. Y después hay una cuestión que yo siempre se me queda o al menos saco una conclusión que me parece interesante. ¿Quién compra? ¿Quién compra estos elementos? Porque indudablemente el dinero que cogían en las casas efectivamente le servía para llevar en el bolsillo, para hacer sus trapicheos, para vivir. Pero ahí cuando las joyas, se llevaban las joyas, ¿hay alguien que los compra? La pueden desmontar, ¿no? No, no, los peristas. Claro, los peristas. Los peristas aquí hay, generalmente, hay mucha, hombre, tampoco quiero decir que las casas de compra-venta de oro, por ahí sale algo, ¿no? Y luego hay peristas, un nivel de escalón y luego incluso terminan muchas veces en joyerías. Y no llama la atención más que nos tengan numerosos antecedentes por hechos similares. Es que volvemos otra vez a la misma. O sea, es que en España la gente delinque y vuelve a delinquir y vuelve a delinquir. Es que por un hurto, aunque sea un hurto agravado, cada vez que detenemos a estas personas, ingresa nadie en prisión preventiva. Nadie, nadie. Aunque tenga 30 antecedentes. Pero lo que pasa es que el multirreincidente ya tiene que ir al trullo, ¿eh? No, no, pero tiene que ir al trullo porque hay cuando... Porque es un delito ya acumulado. Condenado tres veces, condenado. Pero es que esto no sabemos cuánto lo han condenado. No, no, pero efectivamente no sabemos. Los hemos detenido 30 veces y no han sido condenados nada más que cuatro. Pues entonces el sistema falla, el sistema falla. Pero vamos, que por un hurto no van a prisión. Lo que sí que ocurre, estamos hablando siempre de que no lo... Tú en este caso, ¿no? Que estás diciendo que no lo pagas. Es una... Es equivocado, ¿eh? El concepto. Porque vosotros que sois abogados, al principio dicen, bueno, está en libertad, está en libertad. Pero se le van acumulando todos los procesos y al final... Por eso digo, el multirreincidente acaba la cárcel. Hace cinco años, la policía sigue siendo policía, está entero y vas viendo al delincuente cómo se deteriora y al final lo pagas. Si se deteriorase más, tampoco ocurría nada. Tampoco pasaría nada. Si estuviera reformado, si la legislación estuviera como debería de estar, un señor que tiene 20 antecedentes no puede andar por la calle. Sea lo que sea, lo que pasa es que como la justicia primero es muy lenta, después está muy mal conectada y después las leyes están mal hechas, pues resulta que un tío de estos pues está 20 delitos, comete 20 delitos, 25, 30 y el tío sigue en la calle. Estoy de acuerdo. Si ahora mismo yo creo que tenemos aquí, estamos casi haciendo lo contrario de lo que debíamos. Tú, como abogado, debías defender lo contrario de lo que yo defiendo. Me encantáis. Yo no estoy defendiendo aquí al delincuente, yo estoy diciendo los problemas que nos encontramos. A veces somos acusadores, no solo defensores. Ya, ya, ya. A veces somos acusadores. Algunas veces somos acusadores, pero vamos, la policía está siempre para buscar pruebas para intentar meterme a la cárcel, ¿no? Y ustedes me pueden explicar cómo es posible que aparezca una maleta en España, en Vigo concretamente, plastificada. Sí, como cuando nos vamos de viaje y de pronto unos operarios o nosotros mismos, pues nos envolvemos la maleta con plástico. Pues resulta que aquí en España, lo voy a volver a repetir, no vaya a ser que crean que estoy hablando de cualquier otro lugar perdido en el mundo. No, no, donde usted y yo pagamos impuestos. Sí, aquí mismo. Ustedes me pueden explicar cómo puede aparecer una maleta con el cuerpo de una mujer dentro. Muerta, naturalmente. Pero, al parecer, esta maleta, perfectamente embalada, perfectamente plastificada, con una mujer muerta dentro, se va desde agosto. Ahora les contamos más cosas, pero, hombre, es muy fuerte esto. ¿Alguien me puede explicar? Agosto que sepamos, igual llevaba de antes, ¿no? Bueno, yo digo lo que comentan. Dice lo que sale en la noticia, ¿eh? Claro, algo de agosto. Pero, bueno, por lo menos esta maleta ha aparecido, ¿no? No como otras maletas públicas que no sabemos qué pasa con ellas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ábalos. Sí. Ábalos. ¿Qué pasó con las maletas? A ver si va a ser, a ver si va a ser que el contenido de aquella maleta, de aquella maleta... Lo trajo del CIP. Es otra cosa. Pero vamos a concentrar. Nos vamos a concentrar en el caso. No, vamos a concentrar en el caso. No, damos para todos los lados. Damos para todos los lados. Os extraña que esté mucho tiempo. No. En un descampado hay algo por allí, algo basura, y puede permanecer meses y meses. Y nadie mira. Efectivamente, nadie mira. Nadie mira. En un descampado donde hay basura, tiene que ser por casualidad. Pero esto no era un descampado. Pero esto no era un descampado. No, 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 Miguel. De hecho, paseaba un señor que se acerca porque huele, huele al cadáver. Efectivamente, pero es un descampado. No era un sitio donde, además, si hubiera sido en otro sitio, todavía podía haber permanecido más tiempo. Porque hay veces que permanecen, porque nadie mira, nadie mira. Aquí lo curioso es que pudo hasta venir en algún avión. Pudo, ¿eh? Porque si tienen que mirar a ver el plástico, si es de lo de embalar del aeropuerto. Como sea... ¿Pero tú crees que pasó los controles de la aduana y toda la maleta y nadie vio que lo Podría, podría. Lo que sí que es cierto es que como sea extranjera, como sea extranjera, imagínate, la identificación va a ser difícil. Bueno, va a ser difícil ya si está descompuesto de sí, porque habrá que mirar personas desaparecidas con características similares. Y estaba plastificada, parece ser, que no hay ninguna duda, con el sistema de los aeropuertos. Bueno, también lo hay en muchas empresas, ¿eh? El plástico este. De embalaje. De embalaje. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta, que aunque fuéramos capaces de tomar las huellas... Identificarlo. Identificarlo, hay que tener luego un candidato, un desaparecido para acotejar. Para poder identificar. Que alguien haya denunciado la... Haya denunciado la desaparición. Bueno, y si fuera de España, ya roca. Pero aunque fuera de España, imposible, ¿no? Pero aunque fuera de España, no se coteja con él la huella del carnet de identidad, ¿eh? Tienes que dar un candidato. Ya. No sé si lo entendéis eso. Lo que sí que sabemos es que la señora que estaba dentro de la maleta había muerto por una apuñalada. Ha muerto por una apuñalada, ¿no? Eso, efectivamente, eso sí se sabe. Que estaba semidesnuda y que tenía, como bien habéis comentado, María José, hace un momento, la cabeza tapada con alguna prenda. Una tela, ¿verdad? Una tela. El cuerpo no estaba descuartizado. El cuerpo estaba entero, metido en la maleta. Y, bueno, pues están abiertas las investigaciones. Bueno, en cualquier caso. Y bueno, y esta vecina, que es por la única que sabemos que podía llevar desde agosto. Me extraña. La vecina, ¿qué pasa? Que vio la maleta. Y no dijo nada. Y no dijo nada. Y ahora ya en agosto. Dice, ah, sí, yo creo que se lleva ya desde agosto. Cosa más rara, ¿no? No, no es raro. ¿No es raro? No. Porque la gente no se quiere meter en líos. No, no se quiere meter en líos. Vas paseando. ¿Cuántas veces habéis paseado por un descampado? Vais haciendo campo a través y veis allí un bulto. Yo no paseo por descampados. Un bulto o una bolsa de plástico. Algunas veces miras a ver si es dinero. Hombre, yo... Pero si no. Yo maletas. Si no, no se te ocurre ni dar una patada. Maletas con cadáveres no suelo encontrar. No, pero hay veces que están tiradas allí. No. Son tiradas bolsas y maletas y no se te ocurre ni darle una patada. No. Pues aquí dicen que por una parte se han tomado muestras de ADN para llevar al laboratorio con el objetivo de que este viernes pudiera descubrirse la identidad y por la otra se acometerá una recuperación química para ver si así se pueden recuperar las huellas, Miguel. Eso es lo que yo te decía antes. Que efectivamente se puede hacer la DECA, la necro-reseña que se llama Los Cadáveres. ¿Necro? Reseña. Necro-reseña. Pero que luego tienes que tener una candidata para hacer la comparativa. No se coteja con todos los DNI de España. No se puede. No se puede. No se puede por un problema legal. ¿Potección de datos? Las huellas del DNI de España es un archivo civil. No se puede utilizar para asuntos... Increíble, ¿no? Hombre, cuando hay una fotografía tenemos que pedir autorización al juez para utilizar la base de datos del DNI para hacer una composición fotográfica. ¿Y se puede pedir permiso para eso? Para eso, no, no, es que no hay un programa. Se podría hacer perfectamente. Se podría hacer perfectamente porque... Pero no hay un programa para comparar con los 50 o 60 millones de españoles. Pues eso es lo que habría que gastar, es el dinero, no otras cosas. Sí, pero sería relativamente fácil, es problemas legales. Porque ya eso está en estudio. Pero el problema legal también sería una excepción. Si la autoridad, el juez lo autoriza, ¿se puede hacer? No, es una de las cosas que los jóvenes cuando llegan a la policía te preguntan. Hombre, si tenemos un cadáver, vamos a mirar el ID, todo el mundo tenemos el ID. No, no comparamos, tienes que darle un candidato. Y un hombre le rompe el cráneo a su casera. Parece ser que vivían juntos, ahora les doy más datos. Y el individuo, este pedazo bestia, salvaje, la declaración que hace es... Le he pegado hasta que me he cansado. Este hombre vivía en un bajo del barrio de La Peseta. Que se llama Jesús. María es la mujer que apaleó hasta dejarla en el suelo semi-inconsciente. Donde siguió agrediéndola. Decían, está viva, pero su respiración es agónica. Por lo que parece que no aguantará mucho si nadie la socorre a tiempo. Por su presunto agresor de 49 años. Qué curioso. Dice, su presunto agresor Jesús L.M. Un español de 49 años. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a poner la nacionalidad cuando sea español. Sí, pero no sabemos si es natural. Ya entendemos que son delincuentes, que son inmigrantes absolutamente ilegales. Que han llegado a nuestro país, eso sí. Abrazados y apoyados por el gobierno de España. Que, por cierto, ya se los podría llevar él a su palacio. María José, pero te quería decir que dice que es de nacionalidad española. Pero no dice que sea español de nacimiento. O sea, que igual puede ser alguien... También, también. Pero es que me ha llamado poderosamente la atención. Es que el matiz es curioso. Dicen nacionalidad española y no dicen normalmente español de Ávila o español. La nacionalidad española es porque no es de origen. Es que no es de origen. Tiene toda la pinta. Ya tenemos más. Tiene toda la pinta. Pero de todas maneras... Bueno, señor, es brutal. Tanto el... Este hombre estaba su alquilado con una señora y tanto la casera... 50 años tiene. Tanto la casera como el su alquilado. Yo creo que es que tenía un problema malo, gravísimo, psiquiátrico. Porque él estaba en tratamiento y la señora también parece que tenía un carácter muy raro. Los vecinos la denunciaban porque tenía una doble personalidad. Tenía denuncios de intrusismo de la abogacía porque simulaba que era abogada y que los iba a representar en problemas de la comunidad. Y luego ni una cosa ni la otra. Y creo que tiene denuncios por intrusismo. O sea, que es un tema... Yo creo que... Ella la amenazaba con llamar a violencia de género. Sí, sí. No, amenazaba con denunciarlo... Con denunciarle por un tema de maltrato de la hija de él. Como si fuera una pareja. Y él también yo creo que le ha salvado la vida al final porque ha llamado para que la atiendan. O sea, se ha ido a asustar de la pareja que le ha pegado y por lo menos ha... Es que seguía apaleándola una vez que ella estaba inconsciente en el suelo. Ha sido él el que ha llamado para que la atiendan. Pero bueno, eso será un atenuante en todo caso. Suena un atenuante. Pero fíjense ustedes cómo a todos estos que después dicen que tienen problemas psiquiátricos, a todos les da por lo mismo. O casi todos les da por lo mismo. Porque fíjense ustedes qué hubiera ocurrido si este señor, en lugar de aporrear a esta mujer, pues le da por aporrearse a él. Se pone frente a un espejo, se aporrea. Y después, en un momento dado, ya dice, ya he acabado. Ya me duele la cabeza. Ya lo he dejado. Pepe, de todas maneras, la relación de hospedaje era realmente siniestra entre la casera y el subalquilado. Tenía toda la pinta de que estaban los dos con problemas personales muy graves. Pero vamos, eso no justifica que le haya agredido. Nada justifica el intento de homicidio de una persona. Sí, la paliza lo ha dado. Finalmente, quien sí consiguió terminar con su vida es un hombre que ha asesinado a su mujer. Tenían la pareja a un pequeño de ocho años. Parece ser que equipo de psicólogos se personaron en el colegio del pequeño. Una vez conocida la noticia, la mujer tenía 54 años. Ha sido asesinada en Ciudad Real, concretamente en Aldea del Rey. La noticia se ha conocido solo unas horas después de saberse que otro hombre habría matado a su pareja en Olot. Y si no me equivoco, en el día de hoy, cumplida cuenta, le daremos mañana, justo antes de empezar el programa, veía más noticias de nuevos asesinatos. Es una desgracia y la verdad es que no se está consiguiendo atajar ese problema en este país. El Ministerio de Igualdad es el que más pasta maneja. Bueno, no sé si es el que más dinero maneja, pero por ahí va. Porque total, para las chorradas en las que se lo gastan, podrían meterlo en una hucha. Por eso se llama Ministerio de Igualdad. Ah, qué bueno. Qué bueno. No, no, habrá que tomar otras medidas. Las que estamos tomando no sirven. No vale, no vale. No sirven porque cada año más, entonces, vamos a intentar tomar alguna de otra manera. Alguien que se le encienda la bombilla y diga, bueno, hay que hacer algo. Es como el tráfico de droga. Con condenarlo se ha acabado y no. No. Tú puedes condenar la violencia de género, pero si no hace algo más va a seguir existiendo. Porque el que lo comete le trae sin cuidado la pena. Él lo va a cometer y fuera. O sea, hay que ir a otras medidas. Yo lo a lo mejor de educación o no lo sé. Habrá que estudiarlo. Alguien con la tecla, porque desde luego las que hay, no sirve la medida de protección. Ya las hemos cuestionado muchas veces aquí. ¿Qué medida de protección va a dar una víctima? A toda la víctima. A toda la víctima. Un policía no puedes ponerlo en el dormitorio de una pareja. A todas las horas. A todas las horas. 24 horas, 7 días a la semana, no puedes poner un policía en cada pareja que tenga problemas. De ninguna manera. En fin, señores, ha sido un gustazo. Miguel Sánchez, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Saludo a todos. Me voy a tintar el pelo. Muy bien, pero has visto que en la RAE lo pone. Que sí, que cada vez aprendemos más. En mi pueblo hay palabras que yo las de... Están en desuso, pero luego me doy cuenta, digo, qué listo será en mi pueblo que son castellano antiguo. Más me gusta tintar. 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 Me voy a tintar, sí, señor. Vendrá del vino, además, el tinte a lo mejor, el tinto. Claro, como tiñe la uva. El color, el morado. Manuel Bernaldez. Buenas noches también. Muchísimas gracias, Pepe Bonet, muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Nos vemos la próxima semana. Os espero, eh, a los tres. Muchas gracias, señoras y señores. Nosotros nos vamos. Permítanme que les dé una buena recomendación antes de marcharnos. Y es que hay que beber con moderación. Esto ya lo saben porque el alcohol es una droga como otra cualquiera. Sin embargo, ojo, que todo con moderación es una fiesta y es una alegría. Si tienes una noche larga, si has estado con compañeros, con amigos, con la pareja, qué sé yo. Si has terminado cansado y con alguna copilla de más. Ahora, en exclusiva, te traigo la solución. Sí, la solución está en Naturhaus. Llega Staff Detox. ¿Qué es Staff Detox? Pues es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Vamos, que damos por terminado el día. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Staff Detox. Buenas noches y hasta mañana. Que descansen. Buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias!